Bien amigos, bienvenido a un nuevo video más aquí en la plataforma de Libri, Odise. Pues el día de hoy vamos a conversar un poco cómo se dio la migración de la web 2.0 hacia la web 3.0. Como paso a paso fuimos cambiando de forma operativa en este ecosistema cripto y pues tiene sus reglas, tiene su evolución en este ecosistema y la idea es incentivar esa evolución a través de este video pues cómo es que nosotros fuimos aprendiendo día a día lo que sirve, lo que no sirve, lo más efectivo, etc. Entonces creo que todos conocen la plataforma de Binance, me parece un buen ejemplo para poder comenzar este video que es una web centralizada, es un exchange centralizado, no es ni bueno ni malo cada uno depende de los fines que quiera utilizarlo pues tiene esta opción. Creo que muchos de los que nos encontramos ya a tiempo en el espacio cripto utilizamos una plataforma como Binance para poder y comprar criptomonedas con nuestra tarjeta de crédito o de persona a persona en nuestro propio país. Entonces todos conocemos una exchange centralizada, Binance es un buen ejemplo para comenzar en este ecosistema cripto, ¿no? Ahora tienes diferentes productos y funciones que te ofrece la plataforma de Binance, ¿no? Por ejemplo el Trading Spot, el Trading de criptomonedas, ¿ok? También tienes el Trading con Futuros, un contrato de futuros basado en criptomoneda, ¿ok? También tienes el Binance Card, en este caso la Card de Binance. Luego tienes Binance Air que nos dice Binance Ahorros, es una herramienta para ahorrar que te producen intereses anuales superiores al 10% por las criptomonedas guardadas. Ya vamos a explicar un poco en los próximos videos y tiene que ver mucho ya aquí con Yield Farming, ¿no? Que es el bloqueo de las criptomonedas para asegurar la red para que le dé un valor a un protocolo determinado y de esa manera te recompensan, sea en la propia moneda o sea, pues en este caso, en una moneda nativa, ¿no? Launchpad, para nuevos proyectos, acceder a ofertas iniciales de criptomonedas. Pools de liquidez, ¿ok? Es un servicio que permite al usuario obtener mayores ganancias a cambio de ofrecer tus criptomonedas como préstamo, como garantía al protocolo y de esa manera obtienes un beneficio, ¿ok? La diferencia entre el Binance Air es que aquí vas a encontrar tasas de intereses variables, ¿ok? Entonces, ese es uno de las grandes diferencias y el comercio P2P que es un mercado entre pares en donde las personas pueden comerciar con seguridad entre ellas, ¿no? Entonces, tenemos un gran ecosistema, un gran ecosistema que nos permite interactuar con esta exchange centralizada inclusive para poder utilizar su plataforma, miren cómo vamos evolucionando, ¿no? Tenemos el App Store, el Google Play, Windows, Linux, Mac... Entonces, todos empezamos dando el primer paso, creo que con una exchange centralizada como la de Binance tienes Crypto.com, también tienes Coinbase, ¿ok? Diferentes exchange, recuerda que existen también exchange descentralizadas, ¿ok? Por otro lado, entonces, cuando queremos, por ejemplo, comprar criptomonedas, podemos hacerlo a través de tarjetas de crédito vinculando la tarjeta de crédito, pues a este exchange, ¿no? Obviamente, tenemos que verificar antes de nuestra cuenta para poder de esa manera hacer una compra aquí en la plataforma de Binance, ¿ok? Tenemos que verificar nuestro kit, conoce bien a tu cliente que te piden, pues, el DNI, la tarjeta de crédito... Te piden muchas cosas, en realidad, por ejemplo, si yo voy aquí a Panel de Usuario, ¿ok? Te piden la identificación, ¿ok? En una exchange centralizada para poder tú crear una cuenta, ¿no? Entonces, acá tienes, por ejemplo, el balance, ¿ok? El balance que actualmente tiene esta cartera Luego, la seguridad, que es importante Miren cómo, pues, acá nos brindan la seguridad Un poco la manera en la que esta plataforma se protege La autenticación de dos factores, ¿ok? Esta es, en este caso, vendría a ser como la clave privada, ¿ok? Es un, digamos, una capa más de seguridad a nuestra cartera, ¿ok? Mira que no te dan, por ejemplo, en la seguridad no dicen clave privada ni clave pública Ten en cuenta estas dos cosas porque en Web3 cambia el concepto, ¿no? La idea probablemente sea que tú ya conozcas Binance, está bien, no hay problema, ¿ok? Ya conoces todas las opciones de Binance Pero quiero que te des cuenta cómo es que migra el concepto de Web3 si es necesario, ¿no? Por ejemplo, acá en Binance te das cuenta que no tienes tu clave privada, tu clave pública ¿Dónde está tu clave privada? No aparece, ¿no? Entonces, esto en Web3 es un nuevo concepto, ¿no? Ahora, si tú pones identificación Ok, vamos a identificación Pues este es el kit, ¿no? El popular kit, a veces KIC Que muchas personas hoy en día Y es viable Pues porque la tecnología ha ido avanzando ya No es necesaria, ¿no? Pero te piden, por ejemplo, tu información personal Tu documento de identidad emitido por el gobierno Y un reconocimiento facial, ¿no? Entonces, si tú no tienes estas tres opciones para poder verificar una cuenta Es muy probable que no puedas utilizar una chain centralizada, ¿no? Va a ser imposible Si bien es cierto, existen otras plataformas, ¿no? En donde no te piden KIC Pues, al menos en la de Binance Que es, por lo general En donde la gente comienza Pues si te piden el KIC, ¿no? Entonces, esto ya no Ahora mismo en Web3 Lo avanzado que estamos Está prohibido, ¿no? Está prohibido pasar una revisión KIC Porque a través de una billetera Como la de Metamask o la de TanglePay Te ahorras En este caso O te ganas la anonimidad En el ecosistema cripto, ¿no? Ya no es necesario el KIC Con la Web 3.0 Entonces, este es un punto a favor Un avance Que tenemos en Pues aquí en Web3, ¿no? Interactuando con contratos inteligentes Entonces, tenemos identificación Tenemos comprar con tarjetas de crédito Comercio P2P Si nosotros, por ejemplo Acá vamos a Spot Pues probablemente nos salga nuestra cartera ¿No? La plataforma en donde nosotros Podemos hacer trading ¿De acuerdo? Aquí, pues, nos sale Efectivamente ¿No? Todas las Las coins que están disponibles Actualmente Mientras grabo este video Un BTC de 20.000 dólares Y El libro de órdenes, ¿no? Que es importante La gente que compra y vende ¿Ok? Acá en tiempo real Nos sale el libro de órdenes Que Es importante Tener en cuenta También al momento que uno está Haciendo comercio, ¿no? Dentro de Dentro de cripto Entonces Cuando nosotros ingresamos Pues nos encontramos Con una plataforma como tal Estamos conociéndola Ahora Tenemos Trading P2P Que es un concepto también Muy interesante Que Que ingresaron aquí En En la web 2.0 Y que antes no estaba, ¿no? Por ejemplo Cuando uno operaba Forex O Opciones binarias Tenía que Vincular Una tarjeta De De débito A la plataforma Por ejemplo De Forex Pepperstone Y De esa manera Ellos mismos Te depositaban, ¿no? Pero no había un comercio P2P Entre Por ejemplo Yo voy aquí a Perú ¿Ok? Me voy a Perú Pongo Quiero vender Quiero vender En este caso USDT ¿No? Y me aparece En la lista ¿Ok? Me aparece la lista De De todas las personas Inclusive Filtrado Por banco De De las personas Que me podrían Vender En este caso USD ¿No? Yo simplemente Tendría que Depositarle A A su banco ¿Ok? Al banco En la que Ellos Estarían Solicitando Por ejemplo Aquí podría ser Interbank ¿No? Y Filtra Todas las personas Que me pueden Vender USDT ¿No? Yo simplemente Tengo que Dar vender Me piden Obviamente Algunas condiciones Y Yo Tendría que Depositar A su número De cuenta De la persona Indicada El USDT Correspondiente ¿No? Entonces Pues Vemos como El comercio De hecho La liquidez Como viene Del mundo real ¿Ok? Del mundo Del día a día Hacia el ecosistema Cripto ¿No? Como se mueve A través Del comercio P2P Esto es importante Debido a que A través De esta manera Es que Se realiza El flujo De dinero Entre El mundo Real Como lo Conocemos El comercio Real Y El mundo Cripto ¿No? De esa manera Se inyecta Miles de millones Cada día En la plataforma Como Binance Entonces Una de las más Favorecidas En temas De comisiones A nivel mundial Yo creo que ha sido Esta plataforma Binance ¿No? Entonces Cuando nosotros Estamos Bueno Al punto De En este caso Generar ingresos En el mundo Cripto Aparecen más opciones ¿No? Por ejemplo Acá tenemos Stake En las finanzas Descentralizadas ¿De acuerdo? Este es un Stake DeFi Que ya Pertenece A A Web3 Pero No sale En este caso Todavía De De la Plata De una Plataforma Centralizada Si bien Es cierto DeFi Es una Evolución De hecho Es un Gran Paso A Web3 Pero ellos Lo han Implementado Su Sistema Web3 Prácticamente Dentro De De su Plataforma ¿No? Entonces Acá tienes Para poder Hacer Stake De BUSD Ethereum ¿Ok? A A un APR Realmente Muy bajo Muy bajo Muy bajo 3.1 3.9 4.6 Y la Cantidad Miniva Bloqueada Todavía Todavía Puedes Ingresar ¿Ok? Tienes Estos Estos Son Algunos De los Activos Que ellos Te permiten Hacer Staking Link HBC DAI BNB AB Etcétera ¿No? Entonces Tienes Estas Estas Coins Que te Permiten Generar Ingresos Pasivos Aquí En la Plataforma De Binance ¿No? Luego Tienes Por ejemplo Farming De Liquidez Binance Pool Ok Vamos a Binance Pool Primero Para Conocer Todo Lo Que Se Llegó A Migrar A Web 3.0 ¿No? Y Que Considero Que Pierde Mucha Liquidez Una Plataforma Como Binance En Este Caso Que Centralizada Tenemos Prueba De Trabajo Proof Of Work Ok Las Pules De Liquidez THK Etcash Lpcrib Litecoin Etc Son Estas Pruebas De Trabajo Que Actualmente Se Encuentran En Pules De Liquidez Luego Vamos a Por ejemplo A esta Sección Vamos a Traducirlo En Su Idioma Original Bueno Acá Estamos En Una Plataforma Ok Este Es Un Apartado Independientemente De Binance Vamos A Air Por Ejemplo Y Vamos A La Sección De BNB Valute Que Es Básicamente Las Recompensas Que Tú Recibes En BNB Staqueando Haciendo Staking De Estas Criptomonedas Ok Entonces Aquí Te Recompensan Con Minando BNB A Través Del Stake Así Como Nosotros Lo Hicimos En IOT En Su Momento Pero No Para Recibir Más IOT Claro Está Pero Si Para Generar Otras Monedas Pero Sin Embargo Con El Staking De BNB Te Da La Opción De Entrar A Launchpad Plataforma De Lanzamiento De Token Si Te Piden Por Ejemplo Tener Cierta Cantidad De BNB Bloqueado Para Tu Recibir Un Token De Un Proyecto Que Recién Se Está Ejecutando En Este Caso Total De Recompensas 15 Millones Periodo 30 Días Hash Flow Un Decentralizado Que Conecta Trades Y Market De Mercados Profesionales Entonces Está En Farming Un Launchpad Otro Launchpad Acá Participantes 130 Mil Total De BNB Comprometido Más De 8 Mil Millones Entonces Vemos Que Una Manera De Poder Ejecutar Proyectos En El Ecosistema Cripto Se Ha Vuelto A Través De Launchpad De Lanzamientos Aéreos Que Tu Bloqueas Cierta Cantidad De Criptomonedas Y Pues Recibes El Toque De 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 Ese Proyecto Que Se Está Lanzando A Través De Launchpad Acá Lo Estamos Viendo Entonces Tu Bloqueas Y Listo Lo Mismo Está Con El Tema Del Ahorro Estamos Conociendo Los Productos De Binance Que Sacaron A Mercado Está El Ad 2 3 2 Tema Que Hacen 3 Tema de Binance, yo le pongo activar y pues no me sale verificar y me sale agotado miren el interés que hay en esta queriota a un 2% de APR aquí en la plataforma de Binance, tenemos EOS, ETH, SWAP etc, etc, todas las criptomonedas que ustedes probablemente tengan en cartera se pueden hacer un stake simple y de esa manera protege la red, a los de Binance le conviene, porque ellos probablemente prestan a un APR mayor y pues a ti te dan una pequeña diferencia entonces, vemos como estos productos de un exchange centralizado tienen la intención de poder retener la mayor cantidad de en este caso, criptomonedas posibles para poder proteger la red para hacer de Binance una plataforma robusta a través del stake de monedas y también del protocolo que se quiere proteger de Solana Nier etc, etc entonces me parece muy interesante lo que plantean en primera instancia la web 2.0 que es Binance a través de su exchange entonces cuando nosotros vamos avanzando en este en este mundillo sale Uniswap una de las primeras web 3 interesantes en el ecosistema DeFi y vemos como ingresa un nuevo concepto yo creo que Uniswap es una de las primeras plataformas de hecho la primera plataforma que introduce muchas innovaciones a través de su protocolo en web 3 lo primero que nos dice aquí es ejecutar aplicación entonces desde que tenemos la opción de ejecutar aplicación que bueno nos encontramos aquí mismo ya vamos a tener que necesitar una cartera de MetaMask de acuerdo una cartera de MetaMask esta cartera de MetaMask es un en este caso aquí arriba un icono más una extensión de Google Chrome o de Brave tú tienes que descargar y es una cartera que tiene llave privada y tiene bueno en este caso la que más importa es la privada y la clave pública claro está pero la privada es la que firma las transacciones y que te permite interactuar con contratos inteligentes en la web 3.0 lo que no vas a poder observar por ejemplo en Binance en Binance simplemente ingresas tu código tu clave de celular y listo ya está pero no tienes como acabamos de ver en seguridad la clave privada entonces Ricardo digo para que quiero la clave privada porque si quiebra Binance que está en todo su derecho ok puede pasar pues tú no puedes recuperar tus activos se pierden tus activos ahí la custodia no la tienes tú eso es lo primero que tienes que entender en web 2.0 no la tienes tú la custodia lo tiene otra empresa centralizada y aquí tú teniendo tus claves privadas que en este caso podríamos poner acá configuraciones avanzados luego luego nos tendríamos que ir a claves privadas ok buscar claves privadas por esta sección y de esa manera si no es en avanzados es en seguridad restablecer la clave de superación ok esta clavecita que está aquí que jamás la debes de compartir pues te va a permitir recuperar tus activos cuando o sea si se pierde o hay un hackeo mundial etcétera etcétera con esta clave entras a todos los protocolos que existen en internet en donde tú tienes bloqueado tu capital entonces de esa manera es lo grande o la primera transición que experimentamos en web 3.0 no entonces tenemos Binance luego pasamos a Uniswap a través de una cartera de MetaMás con la clave privada que viene de forma predeterminada nos creamos una cuenta y empezamos a interactuar con diferentes redes ¿no? como Ricardo agregas una red pues agregamos una red vinculándonos primero a MetaMás e ingresando la nombre de la red URL identificador de cadena símbolo de la moneda etcétera etcétera ¿no? los datos aceptamos y agregamos una red por ejemplo como la de Binance Smart Chain Binance Smart Chain acá tenemos Ethereum y otra Ethereum Virtual Machine Zelo Polygon MyNet Polygon Tangle Labs etcétera ¿no? entonces nos encontramos en Binance bueno aquí ya migramos de Binance a Uniswap y nos damos cuenta que para nosotros hacer intercambio dentro de una web 3.0 tenemos que proporcionar liquidez ¿no? porque en web 3 nosotros somos los que proporcionamos liquidez a través de contratos inteligentes no es como una chain centralizada que son ellos mismos obviamente se llevan también las mismas comisiones ellos a través del aporte de liquidez pero en web 3 nosotros a través de estos pools ¿por qué crees que existen DAIUSDC DAIUSDC USDC Ethereum Bitcoin Ethereum etcétera y mira cuánto dinero hay bloqueado 341 millones 338 220 90 70 millones y pues de esta manera es que Uniswap se asegura de tener liquidez para que los traders puedan hacer diferentes acciones dentro de su protocolo ¿no? diferentes formas de operar y hacer yield farming dentro de la plataforma de Uniswap entonces miren cuánto paga en volumen diario 13 millones o sea muchísimo dinero está bloqueado aquí 341 millones y hace 24 horas ha pagado 13 millones en comisiones nada más en comisiones en comisiones ha pagado 13 millones entonces las personas que aporten liquidez nosotros ya tenemos un pequeño curso de finanzas descentralizadas ganan liquidez ¿no? ganan intereses tanto en DAI como en USDC lo mismo si tú tienes Bitcoin y Ethereum lo apuestas y ganas un cierto porcentaje de los 21 millones que se repartieron durante las últimas 24 horas depende de la participación que tenga tu en este caso tu LP ¿no? tu LP en la pool de liquidez entonces y así sucesivamente una vez que sale Uniswap luego sale PancakeSwap también que es de de la propia Binance del token Kate y también tiene su sistema de yield farming ¿no? tiene su sistema de yield farming tú entras en este caso mira como te piden firmar ¿ok? una transacción esto lo firma tu clave privada no te olvides cambiamos de la red de Ethereum a la red de Binance te das cuenta mira ve y ya podemos hacer en este caso yield farming en la plataforma de Binance ¿no? mira date cuenta como poco a poco es que Binance se dio cuenta también que los tiros iban por la web 3 por un poco algo más descentralizado ¿no? y sacaron pues su exchange ¿no? su propia DEX una DEX que es un exchange descentralizado en donde pues ya tú puedes apostar y de hecho hay mucho dinero bloqueado acá en esta sección diferentes criptos ¿no? diferentes criptomonedas puedes hacer FARC puedes hacer pools de liquidez agregar liquidez mira cuánto capital bloqueado hay acá BUSD BNB 165 millones y así sucesivamente ¿no? sucesivamente Money BNB PIL BUSD HIGH BUSD entonces cada una de estos pools de liquidez le permite a los comerciantes a los traders poder hacer swap entre estos dos tokens ¿no? pueden hacer swap entre estos dos estas dos criptos entonces me parece interesante la manera en la que ya no podemos a través de un exchange centralizado simplemente estar sometidos a sus reglas a través del aporte de liquidez y también a través de la gestión de nuestra propia cartera sino nosotros mismos a través de un exchange descentralizado como es la de Uniswap o la de Binance o en este caso de PancakeSwap una cartera de Metamask listo ya somos dueños de nuestros propios activos ¿no? entonces no tenemos que estar bueno esto lo hablaremos más adelante declarando a Hacienda ni nada por el estilo si nosotros actuamos de manera anónima ¿no? entonces es una buena forma de poder estar vinculado a la web de una manera descentralizada anónima y haciendo dinero obviamente en DeFi ¿no? en financia descentralizada que es lo primero que sale a la luz entonces seguimos entonces nosotros agregamos liquidez pulé de liquidez buenísimo hasta ese entonces ¿no? y ahora cuando nosotros queremos intercambiar tokens o criptomonedas de la red Ethereum por ejemplo a la red de Matic acá nos encontramos en la en la Polygon Mainnet en la red de Matic pues tenemos que utilizar un puente ¿no? o sea tú no puedes enviar Ethereum este Ether que está aquí no lo puedes enviar directamente a una red de Matic y si tú le envías se van a perder los tokens lo que tienes que hacer es abrir un puente ¿ok? un puente por ejemplo de Polygon de Polygon ¿ok? vamos a abrir el puente de Polygon Mainnet Bridge vamos a ver para enviar tokens ¿no? entonces tú tú no puedes hacerlo el en este caso el envío de tokens directamente a a una red principal ¿no? por ejemplo acá tenemos el Polygon Wallet esperemos que este sea el primero y para ingresar criptomonedas de otras cadenas hacia Polygon pues tienes que hacer un bridge ¿no? tienes que utilizar una cadena para enviar esos esos tokens mira por ejemplo acá te sale Polygon Bridge deposita y retira entre cadenas entonces tú seleccionas que que cartera estás utilizando ¿ok? firmas siempre siempre la firma es importante para tú poder utilizar uno de estos protocolos entonces te piden ¿no? de Ethereum cuánto vas a enviar hacia Polygon la cantidad y te van a cobrar una comisión tenlo por hecho que te van a cobrar una comisión aquí entonces lo que lo que aparece en este campo es el el engorroso lo engorroso es el tema de las comisiones que efectivamente estás en Polygon pero luego cuando quieras hacer un sweep un swap entre Zelo y Oasis Protocol por ejemplo o Polkadot o decir un virtual machine etcétera siempre vamos a tener que estar utilizando puentes y puentes y puentes y puentes y puentes y más puentes ¿no? más comisiones mayores estafas menos escalabilidad más engorroso para el en este caso para el operador retail entonces lo que se dieron cuenta o sea el siguiente paso vemos cómo vamos evolucionando ¿no? web 2 cartera seguridad pools de liquidez ahora viene el tema de las interoperabilidad ¿no? entre cadenas entonces a partir de ahí a partir de ahí pues nace nace la nueva propuesta ¿ok? la nueva propuesta de Shimmer Network ¿no? y no solamente de Shimmer Network sino también de Polkadot con Kusama también implementa ese digamos que ese siguiente paso que las manos fuertes saben ¿no? los que verdaderamente controlan el mercado saben lo que está funcionando lo que va a dejar de funcionar etcétera entonces aparece Shimmer ¿y qué dice Shimmer? es un libro mayor y sin sensación para proteger y crear cadenas de contratos inteligentes ¿ok? cadenas de contratos personalizados lanzado en una red de prueba para poder en este caso poner a prueba las innovaciones futuros de IOTA marco de tokenización componibilidad etcétera ¿no? estamos hablando de tokenizar todo interconectar todas las blockchains esto es un ejemplo claro ¿ok? para entender que es Shimmer ¿no? mira interconectas todo en una misma placa base Matic Zelo Polkadot Ethereum bueno vamos a ver si Ethereum se conecta también tienes Oasis acá Cosmos etcétera todos los contratos inteligentes todas las blockchains amigos se conectan entre sí ya no vas a tener que estar utilizando cadenas no vas a tener que estar utilizando bridge pagar comisiones envolver tokens ni nada por el estilo simplemente utilizas esta esta sección ¿ok? utilizas Shimmer Network para para bloquear porque necesitas un depósito de almacenamiento mientras más bloqueo en este caso ya sabes oferta y demanda sabes lo que pasa con el token mientras más bloqueas un token boom explota entonces Shimmer introduce el nuevo concepto junto a Cosmos también Polkadot el nuevo concepto de interoperabilidad ellos dicen nos tenemos que cargar a los bridge nos tenemos que sacar este apartado que ha generado mucha mucho engorroso muy engorroso en el ecosistema cripto ¿no? demasiado comisiones estafas etcétera muchas cosas se han visto por no tener una tecnología que haga comunicar a todas las blockchain en una misma en una sola entonces vemos como como va avanzando el ecosistema cripto la verdad es sorprendente ir entendiendo estas cosas e ir aprendiendo lo que lo que se viene en cara a futuro ¿no? porque estamos en primera fila en primera fila de poder interactuar o o ver como es que las finanzas están pues prácticamente descentralizando primero que nada y agregando una nueva tecnología al mundo ¿no? entonces estamos viendo viendo como Shimmer cambia la regla del juego pero ¿cómo hemos llegado hasta este punto ¿no? primero con una plataforma muy arcaica ¿no? si bien es cierto se han ido acoplando poco a poco a los avances del mundo descentralizado luego sale Uniswap ¿no? con la cartera de Metamask claro está primero debería ser Metamask luego viene Uniswap con su cartera y sus múltiples redes luego viene el Yield Farming ¿no? como es que viene agregando liquidez las personas para que puedan interactuar con ella y darle un soporte a lo descentralizado sino como de donde sacamos la liquidez ¿no? de donde las personas pueden hacer trading como agregamos liquidez como hacemos un mundo más descentralizado que cada persona reciba una comisión pues a través de Yield Farming luego sale PancakeSwap que se une a esta nueva revolución y luego pues como queremos utilizar múltiples cadenas para poder hacer o gestionar nuestro dinero pues necesariamente tenemos que enviar criptomonedas de un protocolo a otro protocolo ¿no? envolviéndolos y utilizando los bridge entonces como esto genera un cuello de botella en el ecosistema cripto porque no le permite escalar escalar bien ¿ok? sin fricciones ni nada se dan cuenta y aparece Shimmer Network ¿no? ellos dicen oye no ¿por qué debemos estar utilizando bridge cadenas si podemos juntarlas todo y que no exista un killer decir un killer de bridge no tiene sentido sino unámoslo a todas en una misma tecnología e interconectemos todo sin ningún sin ningún tipo de fricciones cero fi y en una red segura ¿no? en este caso estamos hablando de Shimmer Network y luego anclado a la main de principal diota esta forma es la que estamos llevando actualmente vamos a tener una breve actualización clara probablemente se me hayan ido muchas cositas aquí pero vemos como todo tiene un paso a paso ¿no? todo es a su debido tiempo y sobre todo entender que lo mejor es ir aprendiendo educarse para estar de acorde a la situación del mercado y poder tomar mejores decisiones como inversionista ¿no? entonces amigos este es un poco el viaje que estamos teniendo de web 2 a web 3.0 y espero que haya quedado bastante claro los ejemplos y nos estaríamos viendo en un próximo video este ha sido Ricardo Asto para IOTA 3.0 y conmigo será hasta una próxima oportunidad oportunidad